A ver, el árbol, y volvió, reculó, dijo, a ver, pará, pará, pasalo otra vez. A ver, según lo que marca el VAR, es penal para la luz. Penal para la luz en el campeón del siglo. Y tiene que ser amonestado el arquero de Peñarol. Ah, no, ahora no se penaliza doble. Hay penal para la luz en 21 minutos y no me diga nada, dice el árbitro. Hay penal para el equipo de Aires Puro. ¿Qué va a reclamar de amores? Pero no lo toqué, sí lo tocaste. Te toca el guante. Está bien lo que dice Abreu. Tal vez no llegaba el hombre de la luz. Muy factiblemente que no, pero lo termina tocando. Allí va Lucas Hernández, va de amores, va Rack, va el capitán de Peñarol, el Vasco Aguirre. Le hace un agujero donde está el penal. Los jugadores de la luz lo sacan, lo empujan. Bueno, habrá penales. Dijo Ruglio, ¿te acordás de aquella película, Leo? Si lo sé, no ves. Penal para la luz. ¿Qué lo cobra el VAR, no? Allí lo que tiene que ver la asistencia de Antonio García y Andrés Nieva, terminan llamándola. Y bueno, lo fue a ver el árbitro central del partido, José Burgos, que en cancha no se pudo percatar de la jugada. Es una acción muy rápida, el futbolista por Chile se lleva la pelota, se saca con un toque un poco largo la sombra de marca del guardameta Guillermo Amores. Este se tiraba hacia adelante, no alcanzaba a tocar la pelota el golero de Peñarol, sino que tocaba, rozaba la punta del pie. Estiro penal. El bus que puede empezar a encender un resultado a favor. Le va a pegar Aníbal Hernández en la silla eléctrica de Amores. Se haga zapa el arquero, casi 23 minutos de este primer tiempo, con un chiecito. Arriba, arriba, arriba. Aníbal Hernández de penal en el minuto 23. Marca el 1 a 0 y no podía ser menos Peñarol. Acá en el Uruguay, la luz sube, gana 1 a 0 en el campeón del siglo. El penal decretado con suspenso a través del VAR y el remate de Aníbal Hernández, que es un futbolista que le pega muy bien a la pelota quieta. Fue del punto penal, 5 pasos de carrera, pie diestro. Fuerte arriba Almedrio ante un Guillermo Osquede de Amores que ha acostado el cuerpo a su derecha. Gana la luz 1 a 0 y bueno, esto hermoso del juego del fútbol. El equipo que potencialmente tiene menos termina siendo el que comienza ganando. El ejecutante de la luz, el número 16, Aníbal Hernández, que se llenó el empeine de gol, le pegó fuerte al medio. De Amores se volcó sobre su costado derecho, nada que hacer para el guardameta de Peñarol. Y a sorpresa de todos, el equipo de aires puros le gana 1 a 0 a Peñarol en el campeón del siglo. Panadería y roticería, algo más, tenemos pollo al espío variado todos los días. Te esperamos el domingo a domingo de 7, 21 y 30 horas en Joaquín de Viana y La Valleja. También hay que decir que fue amonestado el número 16 de la luz, Aníbal Hernández. No escuché fútbol, disfrútelo en el 88.1. Está totalmente de acuerdo, caminamos ya en 27 minutos del primer tiempo. En el campeón del siglo está ganando la luz por 1 a 0, con gol de Aníbal Hernández de penal en el minuto 23. Arranca otra vez el equipo de la luz, traban allí, saca Rack, la tira contra el costado. Allí venía para Lucas Hernández, saca mal otra vez Hernández. Recupera la pelota Ancheta, Ancheta que la va tirando para Quintana. Se le fue, está fuera, abraza que de costado. Con esto, bueno, festejan todos, pero más Liverpool y defensor que acortaron distancia. Así todo, cómo cambia de un día al otro, ¿no? Porque ese empate nacional lo hace descontar puntos con esta derrota de Peñarol. Se le arriman todos a Peñarol. Ya te voy a pedir la tabla de posiciones, Franco, por favor. La pelota que la tiene el equipo carbonero. La viene teniendo Jonathan Rack, que la va tirando para el cabezo Sebastián Rodríguez. Y Rodríguez que viene tirando para Vendemendez, que jugó la bocha por ahora. Eso viene el centro. Pasó, quedó vivo en el área. Sacaron, ya viene otra vez Peñarol. Tocaron en corto. Tiene que ir calculando. Tiraron por el medio. Va para Cristóforo. Cristóforo para el Vasco. El Vasco con el centro. Saca Paolini. Revienta esa pelota. Sigue viva la pelea el hombre de Peñarol. No la puede sacar la luz de ahí. Escapó. Hágalo y es gol. Atrás. Le da... Gol. 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 Areso. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Matías Areso. Una jugada sucia. No la podía sacar la luz. Seguía viva allí en el área. Y apareció el goleador para facturar en el minuto 29. Matías Areso pone la casa en orden. Peñarol y la luz. Uno a uno. El equipo de Peñarol en estos minutos, cinco minutos y nada más, pudo festejar la victoria 1 a 0 este equipo de la luz. ¿Por qué? Porque Peñarol, como un león herido, se fue. Una pelota que recupera muy bien a Gregaray una llegada al fondo. La verdad de Cristóforo que la pone al medio, límpida, para que con los ojos abiertos, muy bien, le pusiera la pelota a Cristóforo atrás para que Matías Areso definiera de primera de derecha. Peñarol empata. Como león herido, Laura y Negro va y empata este partido ante el equipo de la luz. Una jugada que empieza con un enorme esfuerzo de Matías Aguirregaray tirándose a agarrar sobre la línea. La pelota le queda al argentino, a Ángel González, que muy bien deja desairado a uno de sus marcadores. Después da un pase al medio, que encontró a Sebastián Cristóforo, que con una gran frialdad da un pase extra. Encuentra a Matías Areso, que le castiga con su pierna derecha a contrapierna del arquero Fabricio Correa para empatar este encuentro uno a uno ante la luz en el campeón del siglo. No escuché fútbol, disfrútelo en la 88.1. Van a meter esa pelota larga por parte del equipo de Igre Spuro. Viene el centro, salió el arquero. ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz por un mamarracho! ¡Un despropósito de Guillermo de Amores! ¡Salió a cazar mariposas, decían los viejos relatores! Y apareció allí el zaguero Rodrigo Viera para poner la cabeza y ganar esa pelota que era toda, toda del arquero. ¡Gol de Viera! ¡O se lo doy a de Amores! ¡Gol de la luz! ¡Gol de la luz al seguro! Increíblemente, ¿no? Porque claramente en el minuto 38, jugale al 8. Una pelota, pero créanme, es alejada sobre el sector derecho del avance de la luz. Una pelota que cae de manera frontal. Guillermo de Amores no toma una buena resolución. Sale muy presuroso de su arco, prácticamente pasando el punto penal. Y allí se elevó, se recortó la figura del número 8 Viera del conjunto de la luz el zaguero para con un toque corto de cabeza por arriba del guardameta mandar la pelota al fondo del arco. Malas decisiones o decisiones apresuradas, diría yo, del guardameta Guillermo de Amores. Un error del golero termina siendo que la luz aproveche la pelota quieta y se ponga 2 a 1 en este partido. Un tiro libre frontal de la mitad de la cancha que no llevaba a ningún tipo de peligro. La verdad que de Amores toma una muy mala decisión al salir tan lejos. Rodrigo Viera vivo para peinarle la pelota. Llega antes que el arquero de Peñarol para poner el 2 a 1 a favor de la luz en el campeón del siglo. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88.1. Su atención, por favor, el pato. Carlos Sánchez acomoda la bola. La va a meter en el área, va por la cabeza de Coelho. Va por la cabeza de Rack, va por la cabeza de González. Va a venir el centro. ¡Gol! ¡Areso! ¡Gol! ¡De Peñarol! Volvió una tarde el goleador. Le dije, apuntaba las cabezas de Coelho, de Rack, de Areso. Con poco fútbol, pero con mucho amor propio fue Peñarol. Y Areso apareció en los 19. ¡Empata Peñarol! ¡Gol! Primero que nada lo de Aguirre Galay. Lo generoso que se lo ha quitado para ir y ir y generar la falta. Y después se conjugan en esta jugada de pelota quieta un ejecutante de lujo, Carlos Sánchez, que pone la pelota, que hace una curvatura que parece que ir buscando de a poco la cabeza del futbolista Matías Areso, que dibuja en la diagonal y un anticipo a la defensa de la luz en el primer palo y mete con el paletal izquierdo un cabezazo abajo, fuerte, apretado sobre el vertical izquierdo de Guardameta Correa, que se tiraba sobre ese sector, pero no lograba llegar a desconectar la pelota. ¡Areso por dos! ¡Empata Peñarol! El equipo brinegro viva y va con más. Centro de la derecha ejecutado por el número 7, por el pato Carlos Sánchez, que lo pone de buena manera con una roja indicada. Un Matías Areso que se suspende en el aire y anticipa muy bien en el primer palo para vencer a Fabricio Correa, que es centro delantero que tiene Peñarol. Cuando no está la joya Hernández está Matías Areso. Doblete para él en su cuenta personal y empate 2 a 2 hasta el momento en el campeón del siglo. Usted no cambie, disfrute, usted no, usted no escuche fútbol. Disfrútelo en el 88.1. ¡Suscríbete al canal!